¡Suscríbete al canal! A continuación las reglas de la Asociación Internacional de Boxeo. No hay regla de tres caídas, no hay conteo de protección, la campana no salve ningún asalto y el sistema convencional de tres jueces y diez puntos por round. Y ya, para la presentación de los peleadores, aquí está Ernesto Suazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, el colombiano Pastrana, ¿qué tiene que hacer Jesse para defender con éxito su corona? Una pelea inteligente, como siempre se ha caracterizado. Bien, todo listo ya para dar inicio a este combate pactado a 12 rounds. Esta es la tercera defensa que Pastrana hace de su corona. Conquistó en agosto del año pasado venciendo a un mexicano precisamente, que hasta ese momento estaba invicto con 20 y 0. Heriberto Ruiz ganó por decisión en 12 rounds. Y dijimos, ¿no?, que Ontiverio es un hombre muy agresivo. Le gusta cambiar golpes, incluso desde temprano. Un boxeador muy activo, por eso es que anticipábamos, ¿no? Estábamos conversando, René y yo, antes del combate, de que esto puede haber juegos artificiales aquí en 3x2, porque a Pastrana también le gusta cambiar golpes. Lo sacó la derecha, peligrosísima. La derecha del colombiano la sacó con malísimas intenciones. Entonces rozó la nariz del mexicano Ontiveros. Ontiveros, el año pasado, peleó dos veces con el puertorriqueño invicto campeón del mundo, Eric Morel. Primero disputó el título de la Asociación Internacional de Boxeo, perdido por decisión en 12 rounds. Luego, en la revancha, disputó el título mundial ya de la Asociación Mundial de Boxeo y volvió a perder por decisión en 12. Pero tuvo el problema, explicaba él, de que Morel se movía mucho, solo el ritmo no quiso intercambiar golpes con él. Y que por eso hay un rebalón por parte de Pastrana. Y que por eso no pudo llegar al puertorriqueño. Pero que hoy va a ser diferente porque Pastrana es un boxeador que busca la confrontación, busca el intercambio. Sí, es mucho más abierto. Un boxeador que no le gusta especular, no le gusta pelear desde muy lejos. O sea que va a ser una pelea como la que estamos viviendo ahora. Una pelea abierta, con buena acción. Ninguno de los dos va a estar especulando ni agarrándose al otro. Una gran pelea, la verdad, lo que anticipamos para ustedes. El zurdo es el retador, el mexicano. Buena derecha otra vez de Pastrana. Sacando la derecha con mucha fuerza al colombiano. Y abriendo con la derecha contra un zurdo, como dice el libro. ¡Go! Es rápida combinación ahora por parte de Pastrana. En la respuesta tiró primero un tiberos y repostó con gran velocidad y con efectividad del campeón colombiano. Bueno, a la izquierda ahora de un tiberos. Ambos ganchos con la derecha por parte de Pastrana. Muy buenas combinaciones de Pastrana que hasta ahora me gusta mucho lo que hemos visto del campeón. Con tiberos, 12 locales en 14 victorias. Tiene 3 derrotas, 2 de ellas, como mencioné anteriormente, fueron frente al campeón mundial el cuartorriqueño invicto Eric Morel. Eso fue el año pasado. Sacó la derecha con gran velocidad y mucha fuerza. Pero no llevó a destino Pastrana. Buena derecha ahora de Pastrana. Buena derecha otra vez de Colombia, ¿no? Y finaliza el primer salto. Está cortado Pastrana. Una pequeña herida en la sexta izquierda. Sí, no parece muy profunda, pero bueno, vamos a esperar. Nuestra forma de acercamiento más adelante a ver si podemos ver. Si fue muy profunda. Queremos recordarles que esta semana hay ediciones especiales de Titulares Telemundo. De lunes a viernes a las 11 y 30, 10.30 Centro. Vamos a estar transmitiendo desde México. Reiteramos, de lunes a viernes, ediciones especiales de Titulares Telemundo. Todo en preparación para la Hora de la Verdad. Que llega el 11 de noviembre exclusivamente en esta cadena de Telemundo. México frente a Honduras. Uno de los dos va al Mundial. El otro se queda en casa. Tenemos toda la acción para ustedes. Comenzando a las 11 y 30. Este. Y 10.30 del Centro. Y a las 9.30 de la mañana en el Pacífico. A las 9.30, no sé. ¿Qué partidas, eh? A 8.30, perdón. Son tantos los horarios, pero bueno. Inicia el segundo salto de esta pelea pactada a 12 por el título Super Mosca de la Asociación Internacional de Boxeo. Pastrana hacia adelante. Ahí está el round por round. Si lo vimos en el primero. Siempre tratamos de mostrarle a ustedes como lo estamos viendo extraoficialmente en la tarjeta round por round. Para que usted pueda comparar con sus propias notas acerca del combate. Está sangrando. Buena derecha, otro lado de Pastrana que está sangrando. La base izquierda tiene esa herida. Debe de haber sido un choque de cabeza. Porque mucho no ha tirado y poco ha conectado el asesino hasta ahora. Buena izquierda ahora del asesino a Don Tiberio. Decía antes del combate que si Pastrana decidía intercambiar golpes con él. Se iba a equivocar y que ahí es donde estaba la clave de su triunfo. Por su parte de Pastrana, pues, dijo que no sabía quién era, ni me importaba saber quién era su oponente. Sencillamente, lo iba a nosquear. Ya ha salido con esas intenciones, ¿no? Desde que salió el colombiano de su esquina tirado con todo lo que tiene. Y entiendo la actitud de Pastrana, de que no sabe quién es, me quiere saber. Pero hoy en día en el boxeo moderno ya no es una buena idea. Porque muchas veces los rivales estudian muy a fondo a los contrario. Y hay que estar bien preparado. Tal fue el caso de Marco Antonio Barrera con el príncipe Nacino Nueva. Básicamente no le interesó saber nada de Barrera. Barrera se dedicó a estudiar al príncipe muy bien para reconocer sus debilidades. Y capitalizó sobre eso, ¿no? El boxeo ha cambiado mucho. No solamente de la ropa, de una lección de corazón. Exacto, porque vino bien preparado con la estrategia. Perfecto. Sigue sangrando por la vida que tiene la 6 izquierda al colombiano. Pastrana con 17 no-halls en 27 triunfos. Recordamos la primera vez que perió en Estados Unidos en su grupo. Venía con 15 y 0 de Colombia. Desconocido aquí en los Estados Unidos con la derecha de Pastrana. Enfrentó a Michael Carapajal que tenía 44 peleas ganadas. ¡A la derecha violenta de Pastrana ahora! ¡Qué fotografía, eh! Sí, la asimiló bastante bien el tibetro sorpresivamente. Y claro, Pastrana es mucho más efectivo como peso mosca y mini mosca. Ahí tenía un moverío espectacular. Ahora aquí en Supermosca no tienen la misma fuerza. Aquella noche en Las Vegas sorprendió al mundo. Derrotando convincentemente a Michael Carapajal para cobrarse campeón de la Federación Internacional de la Opción. Está finalizando el segundo salto. Pero el otro está fuerte, ¿eh? Sí, aguanta. El otro está fuerte, ¿qué es lo que le dio afuera? Sí, aguanta. Te parece que está bien probado. El piso agua. Se están trabajando mucho para tener la distancia. No se lo sabe. Si no hay que ser, estamos a la ventana. No estamos trabajando mucho. El piso derecho mucho porque ya está cortado y se trabaja mucho. Y aquí está Pastrana en acción Una derecha violenta El poder de asimilación de Ontiveros Fue tremendo, Airene Derechazo, volado de derecha Que llegó de lleno a la cara del mexicano Y esto asimiló el golpe Sin problemas Vamos ya al tercer asalto Esta pelea pactada a 12 El hombre del reloj creo que se le pasó un poco la mano Más de un minuto Creo que salió a buscar una Coca-Cola o algo Porque se le fue la mano El colombiano Pastrana en peleas por campeonatos Tiene récord de nueve victorias Tres derrotas Con cuatro nocadas Por su parte el mexicano Ontiveros En peleas por títulos tiene Tres triunfos, dos reveses, un empate Y dos nocados Fue campeón de la NABA El mexicano Ontiveros Es un boxeador que no ha recibido tanta publicidad En lo que es Estados Unidos No es tan conocido en Estados Unidos Pero es un excelente fútbol Tiene buen poder de asimilación como estamos viendo Y es agresivo Y también tiene su propia pagada No es con nada que ha ganado 12 de 14 Está lastimado ahora Ontiveros Recibió tres tremendas derechos Lo está acribillando contra las cuerdas Pastrana Sale de las cuerdas el mexicano A la derecha Se trambalea Ontiveros Qué duro Este boxeador de Mazatlan Pero está mal herido Está lastimado Ontiveros Sabe que lo tiene Pastrana Sabe que lo tiene lastimado Y se ha lanzado con todo el campeón colombiano A la derecha la cabeza a través de Pastrana Y tiene bastante tiempo todavía en este round Para liquidar a los talentos Así que para Ontiveros es una cuestión de sobrevivir Este es el asalto de que Pastrana tiene más knockouts Un total de 6 de los 17 que tiene en su carrera Sigue castigando Con izquierda y derecha en la cara del mexicano El asesino Ontiveros Es duro Es duro Es duro de verdad Lo tenía con mucho corazón Pero le faltan piernas Le faltan piernas en este momento Y está más duro para el local Por la izquierda a la derecha Otra vez contra las cuerdas Ahí está aprovechándolo Pastrana que se le dice con todo Salgo de las cuerdas Ahora Ontiveros El castigo que ha recibido Ontiveros En este asalto ha sido tremendo Una victoria moral El hecho de que está de pie Que no cayó En el momento En sus tres derrotas Dos fueron el año pasado Con Eric Morel El puerto riqueño Le invito al campeón del mundo En la primera A su pro de 97 Frente a Gerardo Rubín Por la parte del mundo Y recuerden que tenemos Una cartelera Compuesta esta noche Aquí en el boxeo de todo el mundo Buenísimas peleas Desde San Antonio Una verdadera meca Del boxeo Aquí en el estado de Texas Le dimos El recente favorito De la gente de San Antonio Es El deporte de los puños Trabajando el puerto Ahora Ontiveros Los últimos segundos El tercero salto Trabajando el puerto Trabajando el puerto Trabajando el puerto No creo que la aguante Si patrana sigue presionándolo Si le da aire Si le da respiro Tipo aguanta Pero ya está Lo que decía Y si ya está Lo sabe Ya está Achicando ¿Qué es eso? Grillo Aquí están las imágenes La entrada Pastrana Estuvo al borde Del knockout Al borde Del knockout Pero de alguna manera Sobrevivió Sobrellevó la situación Estamos ya en el cuarto round Ha salido con nuevos ríos O que es la esquina El mexicano Ontiveros Pastrana Revisando la tercera defensa De su corona Ya viendo Más ahora En este Cuarto round Ontiveros De una derecha En recto ahora No se está comiendo la grucha No se está comiendo la grucha No se está comiendo la grucha No se está comiendo la guardia Como ha estado haciendo Y Se aprovecha la perfección Pastrana Le pidieron a la esquina Que boxeara un poco más Al asesino Y lo está tratando De hacer Quebrando un poco más La cintura Buscando un poco más De movimiento Para Para alejarse De las manos Ahora Pastrana No lo está presionando De la forma que lo hizo La ropa Ahí sacó la derecha En todo el colombiano Por cierto El 97 Luego de conquistar El título Mini Mosca De la Federación Internacional De Boxeo Un año después Subió a los Moscas Y se coronó Campeón De la Asociación Mundial De Boxeo Venciendo En Venezuela En su patio Al venezolano José Bonilla Y Posteriormente Se coronó Campeón De la Organización Internacional De Boxeo Venciendo Ailson Torres Para los Santos A la derecha El intercambio Tiene buena velocidad De mano Pastrana Por lo menos Comparado Con el asesino Y creo que eso Lo que está marcando La diferencia Hasta ahora Muy notable Es que no le da chance A Ontivero Desarrollar Su pelea Está tratando De boxear Ontivero Algo completamente Diferente A lo que él Anunció Que iba a hacer Yo creo que Al probar La pegada De Pastrana Pues Decidió boxear Un poco más De la combinación Ahora Es buena La izquierda Por parte Ontivero Para la derecha Otra vez El doble gancho De derecha Abajo Y arriba Por parte de Pastrana Ha sido todo lo que Torado La pelea Abierta Completamente Ahí se escuchan Los coros Aquí en el Samson Station De San Antonio Texas Los coros De México Rotulado De Colombia Penaliza el cuarto Si, si Si, si Ah pues Cuando lo presione Se lo lleva Cuando lo presione Se lo lleva Si, claro que si Que se tira a fondo Se lo lleva Ahí Está como dice Los americanos Está alta Qué obvio Big time Lo que es bravo Tiene mucho corazón Y no dudes Que lo aguantes Toda la pelea Esto es boxeo Todo el mundo Nuestro combate Estelar Por el título Super Mosca De la asociación Internacional De boxeo Mauricio Pastrana Con pantalón Gris y negro El colombiano Defendiendo su corona Ante el retador Mexicano El zurdo Con pantalón Azul Oscuro Y blanco El asesino De Tiberas Ahí veían Nuestra tarjeta Extraoficial Con una cómoda Ventaja Para Mauricio Pastrana Que En nuestro punto de vista Ha ganado Los primeros cuatro Episodios De este combate Y bastante claramente Hay que decirlo Porque Antiveros Ha tenido Tocos momentos En estos primeros Cuatro ramos El 27 de julio Pasado Hubo una gran pelea El asesino Antiveros Fue a Las cataratas De Niagra Allá en Nueva York Y enfrentó El campeón De África Soba Y Le estuvo ganando Hasta el octavo round Luego disminuyó Su efectividad El africano Apretó el acelerador Y terminó De un empate Por el título De la asociación Internacional De boxeo Pero En la 512 De un saludo Buena combinación Ahora de Pastrana De un intercambio Astando la mejor parte El campeón del colombiano Mauricio Pastrana Es decir que Antiveros Ha enfrentado A boxeadores De gran nivel El año pasado Dos veces a Morel Este año a Soba Y claro En este combate La esperanza de él Es que Se canse Pastrana Porque Indudablemente Ha quemado Bastante reserva Muy temprano Pastrana Con la intención De buscar el local Y muchas veces Eso es Le saca mucho De reserva física Para el final Del combate Porque el que está Tirando los golpes Creando o no Está gastando más energía Que el que recibe Por la izquierda Martillando Lo comentó Ahora Pastrana Que no podía Desde el pasado Mes de julio Cuando venció A otro mexicano Al Nene Guerrero Campeón Rosca De la Federación Norteamericana De boxeo Por la izquierda Por parte de Pastrana A la derecha El gancho Tirándose a la izquierda Buscando el mejor Ángulo Del colombiano Con la derecha A través De Pastrana La derecha De Pastrana Ha comentado Tantas veces Que ya tiene Delicto El pómulo izquierdo Está cortado Se está cortado En el derecho En la sombra derecha Pero el pómulo izquierdo Lo tiene sumamente Inclamado Me imagino Que va a tener Problemas de visibilidad En ese pómulo izquierdo Más adelante A raíz De esa inflamación De esa pelea De esa pelea En la derecha Atraves De Pastrana De la pelea De De Julio Que fue en Houston Dominó El nene De rohado De la derecha Violenta De Pastrana De la derecha De la derecha De la pastrana Lo tiene contra las cuerdas Cuando finaliza el quinto salto Tiene una colección Ahí está Pastrana nuevamente Atacando violentamente al asesino Que verdaderamente hasta ahora lo han asesinado Pero ha aguantado el hombre Hay que darle muchísimo mérito a Octivero Por su preparación física para este domate Boxeador con gran pegada No se ha demostrado esta noche aquí Ha podido llegar con efectividad A la cara Y al cuerpo Oh buena derecha de Mauricio Pastrana agarró entrando ahí Lo amonesta Jerry McKinsey El árbitro le dice que no empuje por la nuca a su oponente Otra buena derecha de Pastrana La derecha de Pastrana entra con suma facilidad No la va a venir No la va a venir Contivero Y cuando ya está No hay nada que pueda hacer Pastrana subió a 118 libras Penales del año pasado Pero en esa división enfrentó a un mexicano que es durísimo Enfrentó a dos mexicanos durísimos Jorge La Cierpa arrancó entre los primeros del mundo Perdió por decisión En 12 rounds Y luego perdió por decisión dividida frente a Dan Baracaso Disputando el título de la Federación Norteamericana de Boxero Después de esas dos derrotas en la 118 libras Bajado a 115 Con la derecha de Pastrana A la derecha un poco baja Sí, un poco baja El hinca los guantes de Casey se reanuda la acción A la derecha otra vez Le cuesta mucho trabajo el dinero contra él Ha estado tratando de trabajar el cuerpo de Pastrana Pero sin mayor efectividad Oh, está lastimado ahora Sí, tremendo derechazo Se lanza con todo el campeón Más adelante, a la derecha del cuerpo Faya con la izquierda Contiveros Apribillándolo Pastrana Ahí es donde la izquierda La izquierda un poco baja por parte de Contiveros La agarró un poco fuera, equilibrio Y por eso es que lo están maliados Pero igual la pierna no lo están respondiendo Tiberos Cuya cara refleja el enorme castigo que ha recibido Tiberos No ha sido un factor la herida que tiene la seis izquierdas Desde el primer salto del colombiano Se lanza con todo Con otro touch Con manchas Está conectando el Tiberos Pero en realidad los golpes del mexicano No están causando mucho efecto Al campeón colombiano Absoluto El dolor único total Por parte de Pastrana A lo largo de estos primeros seis episodios Sigue sacando las manos al Tiberos Lo izquierdo como tú bien indicaste Y ese se la va cerrando poco a poco al tema Derecho a través de Pastrana Como asimila Vamos a ver izquierdo ahora Y simplemente con el gasto físico Por parte de Pastrana Así que así está La tarjeta extraoficial de Boxeo Telemundo Presentada a ustedes por Burger King Y está perfecto hasta ahora Mauricio Pastrana La única interrogatoria va a ser más adelante Si va a tener la resistencia física Porque ha recibido un castigo tremendo Pero ese castigo también Le va a sacar reserva física a Pastrana Para la segunda mitad hipotética de este combate Todo listo y va a parar inicio al séptimo round Ambos boxeadores sale con todo Pastrana Ha salido decidido Aparentemente el colombiano intercombió rápidamente Boxeó un poco en el sexto Aunque también castigó a Ontiveros Ontiveros Posiblemente el mejor asalto de Ontiveros fue el anterior Aunque no lo vimos ganar Que cerraó Pero conectó una tremenda izquierda Golpe más efectivo ha conectado el mexicano Cerró fuerte Los últimos 15 segundos Lunció bien Pero hay que panear los 3 minutos completos Para ganar el round El izquierdo otra vez ahora El asesino Ontiveros Ahí tiene contra las cuerdas El campeón Como que se ha agrandado un poco Ontiveros A raíz de lo logrado Con los ganancias finales de la Santos Corrión Y da la impresión que la mejor Pastrana Está cambiando el aire Que va a estar en tanto alcanzado Como lo vimos Un desgaste grande para Pastrana En este primer sexto salto Mientras buscaba acabar con su lugar Ahora derecha de Pastrana Sonido La derecha otra vez del colombiano Ontiveros De Mazatlán, México Es huérfano Fue privado por su bisabuela Y un muy pequeño visitaba el gimnasio Donde entrenaba Marco Antonio Lizárraga Dos veces campeón nacional mexicano Y Lizárraga se convirtió en su mentor Y lo ayudó muchísimo Al comienzo de su carrera Primero como aficionado Y después como profesional Guanaderecho otra vez de Pastrana Guanaderecho otra vez de Pastrana De Pastrana una tremenda combinación Cerrando con una Buena derecha engancho Oh, está lastimado Ontiveros Oh, rápida combinación Estremeciendo la cabeza de América Ya se volvió a acabar otra vez Ontiveros Que no reacciona Es mucho el castigo El colombiano Pastrana Que también tiene una niñez Muy difícil Fue abandonado por sus padres Cuando era niño Se crió prácticamente En las calles De Montería Allá en Colombia Luego se dedicó a boxear Un excelente récord como amateur 42 y 3 Y como profesional Ustedes saben Sorprendió al mundo en el 97 Cuando estronó a Carmaral La derecha de Luis Y un acuerdo Como aguanta El asesino Ontiveros El aguante que ha mostrado En este combate Es simplemente impresionante Es simplemente impresionante Simplemente impresionante Ahí McInnesy Le llama la atención al campeón Le dice que suba sus bolsas Lo dio a Percote Oh, lo atiró Montiveros Acabó a la Percote Y lo agarró mal parado Yo pensé que se acababa Sí Si quedaban GG Si quedaban 20 segundos Sí Ahí sí Lo acabo Sí ¿Van a abrir con eso o qué? ¿Van a abrir con eso o qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero qué valiente este guerrero de Mazatran! Asignaba muchísimo, todavía saca las manos. El Open Scott había buscado otra vez a la derecha, si llegó por parte de Pastran. El Open Scott de derecha, en el último segundo de RAN anterior, parecía que iba a poner fin a este combate. La valentía que ha mostrado en Tibero Serán es una cosa tremenda En este combate Porque lo han castillado severamente A lo largo de Seis y tantos asaltos Y ahí se ha ido de pie el hombre De alguna manera Yo creo que hasta cierto punto Pastrana se siente un poco frustrado De que no ha podido acabar de liquidar a su rival Le ha dado punto Y todavía no hemos tenido Ni un solo marcaba Y claro, ahora hay más laguna De inactividad Siente y sencillamente Porque Pastrana también está cansado de tirar golpes Ha tirado muchísimos golpes Toma descanso Para poder regresar con fuerza A ver qué hace para definir el combate Pero ya no sabe cómo se da Aquí a la derecha A la cara de Tibero El Tibero clasificado número 5 Entre los principales retadores Super Moscas de México Campeones Tomás Rojas Para Cruzano Sigue ese avance Sacando las manos Qué tremendo corazón Ha demostrado tener Al Tibero Ahí quiere Ahí quiere Colta las puertas al campeón Soltó el protector bucal Línea lo soy Prácticamente cerrado Prácticamente cerrado Los populos están hinchados Ustedes pueden ver En la cámara Esto es una Esto se apuren en todo este proceso Porque se avisa los luchadores Cuando están al borde Del abismo Estupen el protector Para ganar un poco de tiempo Y un poco de descanso Oh, buena derecha Agarró Manfarado Montevero que está Lastimado Lleva rato lastimado ya El mexicano Buena derecha Todavía de Pastrana La derecha A la izquierda El colombiano Rápida combinación Qué valiente Qué valiente Pero no sé si va a ir Mucho más de este O el octavo Contigo de la derecha Porque creo que ahora sí Se le acabó la batalla Sacando las manos Con todas sus fuerzas El colombiano Para terminar Por la vía rápido Este tema No lo puede tirar Está dando Mambo Porque está cogiendo impulso Hasta de Rayfield Saca el pedazo Para ver si lo arranca Yo no creo que deberían dejarlo No, porque ya lo están Tú sabes Ya es too much Mira, están chequeando Es un crimen Que lo deben seguir peleando Porque lo van Le van a hacer un daño Y lo paramos ¿Cuántos rounds necesitamos Que dure esto? Dos rounds Sinceramente Creo que no aguanta mucho más El octavo Noveno Máximo Somos over Aquí está Otra repetición Del violento ataque De Mauricio Pastrana Escena del séptimo episodio Lo que hemos vivido A lo largo De siete rounds En este compadre Fue examinado Fue examinado De su esquina El mexicano Antiveros Y el médico Dijo que sí Que podía continuar Sale con todo Desde su esquina Pastrana Se convirtió Se convirtió En el 97 Cuando venció Carvajal En el segundo Boxador de Montería Colombia En ser campeón mundial Anteriormente El primero fue Miguel Jati Lora Fue campeón mundial Gallo Grandes peleas Que dio con Zaragoza Con Belén Zaragoza También con Wilfredo Vázquez De Puerto Rico Ah Buena derecha De Pastrana Es increíble Porque sigue Hacia adelante Y sacando las manos Con Tiveros La paliza Que ha recibido Tiveros Ha sido tremenda Sin embargo Todavía tiene movilidad Y bueno Más o menos Está haciendo lo que puede Para sobrellevar Esteve Madal Que le ha caído Encima No sé cómo Le responde La pierna En el que Pastrana No creo Está con frustrado También En el sentido De que no Acaba de encontrar La manera De sacar A este oponente La ha dado Con todo Todo su arsenal Todo a sus variantes En ofensiva Y no acaba De encontrar La manera De enviarlo Ni de enviarlo A la bola Mucho menos Lo que hace Una sola vez Ha perdido Por la vía rápida El mexicano Tiveros Eso fue en el 97 Frente a Gerardo Rubín No acaba Técnico en el tercero Las otras dos Derrotas Fueron por decisión En dos ornados Frente a Morel Increíble Ya Aquí se dice Ya está bueno Demasiado Castillo Yo creo que Hizo bien De verdad Quinto Lo estaba respondiendo Lo estaba respondiendo Lo estaba respondiendo Y defiende Con éxito Por tercera voz Su título Super Mosca De la Asociación Internacional De Boxero El colombiano Mauricio Pastrana Derrota Al mexicano Don Tiveros Por notado técnico En el noveno round Era demasiado Castigo Yo creo que Muy bien Por parte del referee McKenzie Dijo Hasta aquí Porque es una lástima Es un boxeador Un atleta joven Que todavía tiene Muchas peleas por delante Y por qué Seguir Recibiendo ese castigo Innecesario Cuando ya se veía Que a Don Tiveros No le quedaba nada Sencillamente El corazón El deseo De triunfar Pero las probabilidades Eran remotas Honestamente Después del dominio Demostrado Por el colombiano Vamos a ver Algunos de los momentos Finales Este noveno round A derecha Ahí está Por parte de Pastrana Cuando finalmente McKenzie decide Detener el combate Otra tremenda derecha Recibió muchísimas A través de toda la pelea Don Tiveros Estaba disgustado En ese momento No quería Que le pararan la pelea Pero honestamente Yo creo que hizo Buen trabajo McKenzie En detener la acción Ahí está Mauricio Pastrana Que ahora mejora su récord A 28 victorias Con 3 derrotas 18 los caos Quien ahora está Clasificado número 8 Por la Organización Mundial De Boxeo Número 10 Por la Federación Internacional De Boxeo Y esta victoria Pues Con esta victoria De un paso más A la disputa De una Corona Mundial Que este año Peleó con el venezolano Félix Machado Enquere Que ganó esa pelea Y que se la dieron Al campeón Eso Piensa Pastrana Y le gustaría Una pelea De revancha Por el título De la Asociación Mundial De Boxeo Lo siguió bien Pastrana Muy fuerte Al igual que El pasado mes de julio Cuando en Houston Derrotó al Nene Guerrero Otro mexicano El Nene que estaba subiendo Las 115 libras Ahora fue bien En el experimento Con el colombiano Y ya vamos ya Para la luz oficial Con Ernesto Sosa Señoras y señores Tenemos el tiempo oficial Un minuto 43 segundos Del noveno asalto 43 segundos Al 9 Round Calador Por nocaut técnico Mantiene la corona Es el campeón De Montería Colombia Movicio Bien Y ya con el campeón Colombiano Está Nuestra colega Jessy Lozada Adelante Jessy Gracias René Efectivamente Estamos con el campeón Una gran pelea Dominaste De principio A final La cortada Que fue un cabezazo Si Fue un cabezazo En el primer rajo Fue un cabezazo accidental Hay que reconocer Lo que es accidente Y lo que es intencional Fue un cabezazo accidental Yo iba entrando Él también entró Ambos entramos con cabeza agacha Y ahí ocurrió el accidente Pero lastimosamente No pasó nada Yo Saqué la ventaja En la pelea Desde el primer round No estuve mal En ningún momento Siempre dominé Yo soy el campeón Yo soy el número uno Quiero pelear El que gane entre Pacheco Y Maiko Maestro 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 El número uno Aquí soy yo El campeón 112 Soy yo Yo voy a ser campeón De toda la identidad De 112 Porque voy a bajar a 112 Hice 113 Estoy pelando en 115 Porque 112 No quiere pelear conmigo No sé qué pasa Hay que meter mano Con los 112 Para ver quién es el campeón De verdad Mauricio Luciste una condición Física tremenda Se vio a lo largo De siete rounds Que viste muy bien Preparado este combate Te sorprendió Que no se cayó Antes el hombre Porque aguantó bastante Bueno tú sabes Los micanos Tienen eso de naturaleza Son bien fuertes Hay que castigarlos bien duro Para que puedan dar brazos a torcer Pues lo que yo hice Lo castigué Abajo, arriba Por todos lados Lo dominé totalmente En todas las carreras En todo el terreno Es un gran bolseador Es bien fuerte Tiene Pero pelear con el campeón Y aquí el ganador Siempre es Pastrana El campeón número uno Y nos pareció que el árbitro Actuó bien en parar la pelea Porque ya había recibido Bastante castigo La verdad Fue un señor árbitro Hizo lo que tenía que hacer Paró la pelea Cuando se tenía que parar Le doy gracias a él Que es un gran bolseador Le doy todos los méritos Que peleó conmigo Y que los campeones 112 No quieren pelear conmigo Estuvo el coraje De pelear conmigo La verdad que sí Bueno felicidades nuevamente Campeón Gracias a ti Gracias al público Muy bien